El balance del primer mes del 2017 muestra una reducción del 16% del homicidio en el Valle del Cauca. La policía ha venido adelantando actividades de intervención en puntos críticos de cada municipio que ha favorecido la disminución de delitos. El trabajo mancomunado con las autoridades político-administrativas, las denuncias oportunas de la comunidad y la acción policial ha mejorado la percepción de seguridad. En los últimos 14 años no habíamos tenido un número tan bajo de homicidios en el departamento del Valle. Tuvimos 71 casos de homicidios, que sin embargo es un número alto, pero que estamos continuando haciendo la tarea para lograr disminuir al máximo este número de homicidios que se presentan en el Valle. También tuvimos una reducción importante del 36% en lesiones personales. Las lesiones personales son las que de una manera u otra también inciden en el tema del homicidio, porque una lesión puede fácilmente llegar a presentarse en homicidio. También tuvimos una disminución en el hurto de motocicletas del 27%. Sabemos todos que esta es una situación que se había venido presentando con el tema del hurto de motocicletas y que también venimos haciendo la tarea. Se han realizado dos operaciones para desmantelar estos grupos de personas o individuos que se dedican al hurto de motocicletas. Por supuesto, esto influye inmediatamente en la disminución del homicidio. Es importante resaltar que se presentaron dos días sin homicidios durante los días 13 y 24 de enero en todo el departamento y un total de 17 capturas de homicidas, siendo estos datos importantes para la seguridad del Valle del Cauca.